A mí me quieras, como más Y yo me estaría toda la vida, siempre contigo Y yo me estaría toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida me ha querido enamorarme Porque me gusta de verdad, de que te quiero verdad Y yo me quiero, aquella, no necesitas vivir Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Quiero enamorarme Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Tanto la pena, de que te quiero, aquella, no necesitas vivir Música Yo me estaría toda la vida, siempre contigo 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 Música 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 Música